Bueno, señores, hoy, atención, porque más allá de que Cristian Estrada es un wannabe, un don nadie, un fracasado, no existe en la industria, no tiene ningún peso, lo que él les hizo a las mujeres sí tiene peso, porque eso seguramente te pasó a ti, que sos mujer. Seguramente en tu vida habrás tenido un hombre como Cristian Estrada, que son esos seductores, encantadores, que te envuelven, te usan, te prometen, y no hay nada que duela más que una promesa rota. Ahora aquí se han juntado varias personas víctimas de Cristian Estrada que tienen el corazón roto, no por él, porque él no vale un peso, la mentira, el engaño, que te usen, que te saquen tu dinero y vos te ilusionaste, que era el amor de tu vida, eso duele, y para curar eso llevas 10, 15 años de terapia. Bueno, y déjenme decirles que nosotros fuimos el medio que sacó toda esta información, tal parece como estamos viendo ahora con pruebas de robos y de... Por eso Ferca lo dejó, por eso Magda Rodríguez lo confrontó y por eso él está con Maripil. Ok, pero tal parece que todo lo que decía Frida Sofía de este sujeto, que es un vividor, que se le metió a su casa para que lo mantuviera, les hemos llevado en chisme en vivo y aquí también lo hemos comentado, pruebas, hasta el momento tenemos a dos mujeres que se aliaron ya con Frida Sofía y que están diciendo el mismo modus operandus que tenía, que aparte de todo lo están acusando de ladrón y vividor. El día de hoy tenemos una entrevista más profunda en Chisme en Vivo. A Sofía Romita y a Ali Dilon van a hablar todo, van a hablar todo lo que pasó, lo que le hicieron a Frida, lo que le hicieron a ella, los robos, también hay consejos para Maripil y consejos para las mujeres, una nota fuerte de estas chicas que han sido víctimas de este hombre y yo me la juego, escuchándolas a ellas dos, que yo no tengo pruebas que Alejandra Guzmán se acostó con Cristian Estrada, pero tengo la convicción después de ver este informe de que Alejandra cayó en la red de seducción de Cristian. Bueno, y todo esto pues lo viene diciendo Frida Sofía, pero miren, este especial lo vamos a llevar el día de hoy en Chisme en Vivo a las 4, 3 Centro, pero aquí te vamos a dar un adelanto del mensaje, primicia del mensaje que estas chicas le envían a Maripil. Vamos, el viernes en la noche, en Chisme en Vivo, de última hora fuimos nosotros los que rompimos las noticias de que Cristian Estrada se mudó al departamento de Maripil en México, que Guerrero le paga. Estuvieron haciendo gimnasia junto todo el fin de semana en la piscina y están ahí los dos juntitos. Maripil, tienen un mensaje las chicas para ti. Bueno, sigue la entrevista larguísima. Maripil, a ver, tú siempre has tenido muy malas relaciones y decisiones y ahí vas derechito. Mejor cerca, lo mandó a volar, más adelante lo vamos a ver, pero tenemos otro video más de esta entrevista. ¿Por qué ya están hablando? ¿Por qué ya están hablando? Esta es la razón. O como lo quieran llamar, sino que para que se den cuenta las mujeres que sí son inteligentes, que sí se dan a respetar y es un aviso para todas las mujeres porque obviamente él va a seguir haciendo esto, él ya lleva haciendo esto por varios años. Bueno, a raíz de nuestra noticia, que empezó desde el jueves, que empezamos a sacar todo el video, puesto a la luz. Ferca quedó muy mal parada. Ferca, exactamente, porque aquí también no hay que olvidar una situación, Ferca. Todo lo que habíamos también nosotros informado y que salió a la luz es que este noviazgo lo planeó tu productora. Entonces ya dijo, ay no, ¿para qué me ponen con esto? Este aquí también les dijimos que empezó a sacar las fotografías que tenía de ella. Las borraron. En el Instagram y vean lo que ahora Ferca dijo públicamente porque dijo, a mí de esa caca no me salpique. Vamos a verlo. Y les quiero compartir sobre todo este remolino de información que está sucediendo, sobre todo lo que se está diciendo de mi persona, de mi alrededor. Y les quiero comentar que me enteré al mismo tiempo que ustedes. La prensa levantó una cloaca, una coladera a la cual me fui enterando, al igual que ustedes. Y si les hacen chingaderas, pues lo único que tienes que hacer es alejarte de eso y mandar a volar lo que tienes que mandar a volar. Lo estoy diciendo para ustedes porque es así, porque son mi gente y porque no se lo quiero decir a nadie más. Y porque quiero que lo escuchen de viva voz como debe de ser. Entonces en este momento yo les quiero comunicar que estoy soltera, que estoy felizmente soltera, que estoy tranquila. Que no estoy nada mal, que la situación que están sucediendo pues son complicadas y porque como les digo me da mucha flojera. Yo no soy una tipa de esas, pero que quede claro que yo no soy víctima de nada ni de nadie. Que lo único que yo hice fue conocer a un ser. Eso es lo único que sucedió, mi voto de confianza. Como es la vida, hay que frenar las cosas cuando ves estos focos rojos y así debe de ser. Quede muy claro que yo no estoy coludida en lo absoluto con un plan de prensa como lo están mencionando. Ay, Ferquita querida, dale, no te hagas la víctima porque te prestaste un juego mediático de un programa que se llama Guerrero, que tiene que tener rating, pero te salió el tiro por la culata porque quedas mal parada vos con un tipo que es un farsante, un fantoche, un payaso. Así que ella tuvo que lavarse la mano y le habrá dicho la producción a mí, me limpian de esto. Así que bueno, y Maripilli, le encajaron el muerto a Maripilli, que Maripilli puede luchar contra eso porque ha luchado contra todo siempre. Así que bueno, te deseamos suerte Maripilli, pero esta tarde las chicas van a revelar cosas horribles de Cristian Estrada. Lo que ustedes se van a enterar, comadres, o sea, yo creo que esto... Patán, patán, pero yo hace rato que no veía un patán así. Exactamente, y yo creo que es importante, aunque no nos interese el chisme de este sujeto, pero saber, porque para que vean ustedes cómo operan los vividores, lo que llegó a hacer, lo que les decía, las pruebas que tienen. Y su maneta con cash, de dónde saca el cash. Comadrigas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo, y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.